Largas filas se registraron este 2 de enero en las principales recaudadoras municipales y estatales por contribuyentes que realizan su pronto pago en los impuestos de este 2019. Desde las 7 de la mañana, ciudadanos responsables acudieron a las oficinas de su recaudadora de su preferencia para ejercer este pago y así evitar futuros impuestos. Entro a trabajar el día 7 y ya no puedo estar haciendo fila temprano. Qué bueno para quitarnos pendientes pronto. Pues no sé si sea bueno, pero me quita preocupaciones. Por eso traigo mi banquito, porque vengo dispuesto a esperar media hora por lo menos aquí. La molesta, indignación y enfado se generó en la población de los adultos mayores, quienes señalaron para Meganoticias lo tardado de la atención en distintas recaudadoras, como la número 0 del gobierno del estado, ubicada sobre Pedro Moreno y Corona, y la número 1 de Guadalajara, ubicada en la calle Miguel Blanco a su cruce con Colón. Pues aquí esta de los viejos es muy tardada, no, pues desde como a las 8 y media, porque esta fila está muy tardada, que ya va muy rápido, pero acá no atienden casi. Y eso no está bien, que los que están jóvenes están pasando muy rápido y nosotros aquí estamos parados. Y eso es porque ya vine y le dije al policía que qué pasaba. Con frío, banquitos y hasta chocolate caliente, los adultos mayores y la gente responsable demostraron ser los más cumplidos en los pagos de impuestos. Recuerde que si su pago es de impuesto predial, recibirá un descuento de hasta el 20% por pronto pago hasta el mes de febrero. Y en el refrendo vehicular recibirá un descuento del 5 al 10% por pronto pago hasta el mes de marzo. Guillermo Silva, Meganoticias.